El IBEX pasa a negativo presionado por su banca e Inditex. El selectivo español viene de acumular unas caídas del 2% en sus cuatro sesiones anteriores. El temor a que la economía no se recupere tan rápidamente hay dominando el ánimo de los inversores esta semana. La crisis sanitaria también sigue preocupando. El repunte de contagios en algunas ciudades y países vuelve a poner en jaque a los mercados. Las bolsas ya habían descontado que lo peor había pasado y puede acabar pagándolo caro. La GAR, presidenta del BFE, ha intentado recuperar ese optimismo aseverando que probablemente lo peor sí que haya pasado ya. En Wall Street las bolsas anticipan una corrección tras los test de estrés a sus bancos.